¿Cómo salir a comer? ¿Cómo salir a comer? Empezando el día, estamos haciendo un poquito de cardio matutino y hoy vamos a hablar de qué hacer cómo salir a comer cuando estamos en un periodo de definición cómo salir a comer con amigos y comer algo que está fuera del plan y hacerlo sin que tenga ninguna consecuencia negativa, obviamente así que vamos a dar unos tips y el primer tip es salir a caminar hacer un poquito de cardio, ahora estoy en ayunas no comí todavía, no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia entre hacer cardio en ayunas o hacer cardio tradicional después de haber comido una comida o durante el día, básicamente lo que estamos buscando es gastar calorías en ayunas lo que puede hacer es ayudarnos a quemar un poquito más de grasa como tenemos un poco menos de energía a partir de comida vamos a usar la grasa posiblemente dependiendo cuánto cardio hagamos vamos a usar la grasa como fuente de energía si salimos a caminar a la mañana en ayunas puede ser que gastemos un poquito más de grasa pero no hace tanta la diferencia al final del día lo más importante va a ser que gastemos un poquito más de calorías por eso esta primera caminata así que tip número uno hacer un poco de cardio segundo tip vamos a hablar de comida cómo nos podemos organizar con la comida y qué podemos hacer para hacerlo de la mejor manera posible dos posibilidades una bajar una comida va a ser una comida menos de lo que hacemos habitualmente por ejemplo si comemos cuatro comidas en el día sacamos una comida como vamos a comer tres comidas en total durante el día y una de esas comidas va a ser la comida que estamos comiendo afuera puede ser a mi vida o a la noche eso está bueno sirve sirve muchísimo pero la contra que tiene es que no podemos contar exactamente las calorías no sabemos exactamente qué estamos haciendo a menos que seamos personas que sabemos exactamente qué estamos comiendo a lo largo del día siempre comemos comidas parecidas o tenemos muy claro qué opciones de comida comer entonces sabemos che saqué una comida y tiene exactamente estas calorías cuando sale a comer estas son las calorías que voy a estar comiendo y cierra todo perfecto la otra posibilidad es hacer un poco más prolijo lleva un poquito más de tiempo pero es organizar el día un día antes organizar el día de la mañana como estoy haciendo ahora y durante el día yo voy a tener la noche la última comida durante el día comer menos cantidad de comida ir sacando cositas de diferentes comidas para bajar la cantidad de calorías totales que estoy comiendo en esas primeras tres comidas y darme más espacio en la última entonces por ejemplo mi primer comida generalmente mi desayuno es avena, arándanos, whey protein y nueces una cantidad importante de nueces para meter grasas lo que voy a hacer ahora es meter todo eso sin las nueces ahí ya estoy bajando unas 200 calorías más o menos en la segunda comida voy a hacer lo mismo y en la tercera comida voy a hacer lo mismo entonces en la cuarta comida que mi cuarta comida de siempre son unas 500 o 600 calorías voy agarrando calorías de las comidas anteriores y a lo último me van a quedar unas 1000, 1200 calorías para comer lo que quiera la noche y también les voy a ir mostrando mi fitness pal ahora van a ver en pantalla vean exactamente este desayuno todas las comidas que voy a ir haciendo para que sepan exactamente cuántas calorías son y demás y también como calculo la comida para la noche y ahora voy a meter este desayuno a bajar y después vamos a meter un buen buen entrenamiento y pasar al tip número 3 tip número 3 ande a entrenar lo importante acá como están viendo en todo este día lo que estamos haciendo es tratar de bajar las calorías para dejar más espacio para esa comida de la noche entonces entrenando obviamente vamos a estar gastando más calorías no se vuelvan locos con eso de tengo que ir a entrenar antes o después o eso también va a depender a qué hora vayan a comer si van a comer a la noche van a entrenar antes seguramente y si van a comer al mediodía va a ser después pero si vayan a entrenar y ahora vamos a entrenar un poquito de espalda así que... nice así que vamos a hacer un pequeño prohibido el entrenamiento no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Si fue así, denle me gusta, suscribanse al canal. Esto es todo. Esto es Wopak. Hasta la próxima. ¡Gracias. Gracias.